Desde la mañana con 7 minutos en la República Argentina, tengo visitas en la radio, muy grata, la visita del arquitecto Carlos Alberto Foglia, qué alegría recibirlo aquí en esta casa, ¿cómo le va? Buen día a la gente y a toda la audiencia de FM Fiel. Bueno, primero gracias por esperarnos, porque justo teníamos el informe desde Córdoba y el arquitecto Foglia vino a traernos la invitación para la presentación de un libro y bueno, el que entra acá en la radio no se va sin hablar. Bien, Saladillo, el pueblo. ¿De qué se trata? Presentación del libro que será el domingo 1 de octubre, ¿no? Así es. Yo he sido convocado a fines de 2007 por el presidente de la comuna como asesor y en un determinado momento surge la iniciativa de parte del señor Luis Tubaro de crear una segunda edición de un libro referido específicamente al pueblo de Saladillo que en el transcurso de este 2017 cumple 140 años. Me decía usted fuera de micrófono, la gente que está viendo por internet, lo está viendo el libro, hay imágenes también, me decía fuera de micrófono que es el pueblo más antiguo del departamento. Así es, es el pueblo más antiguo del departamento, Marcos Juárez. Cumple 140 años este año como población estable y... en ese momento, en 1877, es creado a través de un decreto de la municipalidad del departamento de Unión porque era un suero del departamento de la Unión y de Marcos Juárez. Claro. Y me contaba también, bueno, es para hablar largo y tendido, me contaba también la historia de la posta, lo que fue la posta y lo que fue después la población, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros quienes pertenecemos a este territorio, por supuesto, sostenemos siempre de que Saladillo es un lugar muy antiguo, que ha cumplido distintos procesos a lo largo de la historia nacional, de los conquistadores, como refugio de caminantes, posta, fortín, ante la defensa del cielo indio. Pero, lo que tenemos que ser muy claros en cuanto a territorio. Es decir, la posta, el fortín y el refugio de caminantes, desde que llegó la Virgen en 1840 a la escuela en 1837, estuvieron ubicados en la confluencia de los ríos, cuarto Saladillo y tercero Talamochita, mientras que con la población estable, hace 140 años, se crea la Villa del Saladillo, 2.800 metros más al sur. Claro. Tal cual la estamos concibiendo en nuestros días. Bien. Y yo repasando el libro, mientras usted me contaba, veo, bueno, la historia, la Chiva Vázquez, por ejemplo, mito del sudeste cordobés, Goodgate, Juan Benitz, de California, Goodgate, y estaba viendo arquitecto, que a mí me llamó siempre la atención, Enfermera Kenny. ¿De qué se trata? Bueno, como conclusión podemos decir que Saladillo fue muy postergado, a pesar de ser el pueblo más antiguo del departamento, por todas decisiones macro a nivel provincial. Es decir, en primer lugar, cuando pasa el tren en 1910, los ingleses no le dejan estación, por lo tanto, no existían medios de comunicación. Claro. Pero, al no dejarle estación, el pueblo queda aislado, entonces se tiene que comunicar con Enriubillo o con Montegüey. Pero, a solicitud de los vecinos, en 1947, cuando el general Perón nacionaliza los ferrocarriles, se solicita la creación de un apeadero para la parada de los pasajeros, digamos, de Saladillo, y el apeadero, Enfermera Kenny, toma el nombre de esta personalidad, una enfermera que había trabajado en la Segunda Guerra Mundial, y no al de apeadero Saladillo. Claro, acá dice que se distingue de una estación en que no es parte de la gestión de la circulación, no tiene jefe de estación, ni tiene que disponer de desvíos y señales. Se localiza en pueblos donde la demanda es muy pequeña y no requiere una instalación mayor, puesto que un apeadero es prácticamente un andén con un panel informativo. Así es, paraba un minuto, subían los pasajeros y seguía el tren. Bien, porque esto es apasionante, y yo sé que hay mucha gente que nos escucha, que la apasiona en sí la historia a Saladillo. A mí, por ejemplo, siempre me llamó la atención Saladillo, como pueblo, lo que se habla de la Segunda Guerra Mundial, de la Virgen, todas esas cosas. Además que es un pueblo mítico, si se quiere. Exactamente. Es un testimonio simbólico, digamos, del pasado. Sobre todo, diríamos, porque tenemos que el gobernador Manuel López, allá en 1837, él hizo mucho por Saladillo. Es decir, él creó la primera escuela que ya estaba en la posta y el fortín y que luego se traslada. Es decir, que la escuela de Saladillo tiene 180 años este año. Claro. Después hace 177 que llega en 1840 la imagen de la Virgen de las Mercedes. Es decir, estas dos instituciones, la escuela y la iglesia, son las que permanecen a nuestros días y son las que convocan, diríamos, anualmente la fe, la religión, todo lo que... Y después, bueno, con el tiempo, la capilla se construyó en el Nuevo Pueblo, la escuela y con la creación de la diócesis de Villa María elevada a la categoría de santuario que este año cumple 50 años. Bien. Mi pregunta es, y después, porque usted vino por la presentación del libro, a mí me apasiona a los Saladillos, por eso le estoy haciendo todas estas preguntas, pero la gente que quiera comprar el libro, ¿cómo puede hacer? ¿Va a estar a la venta? Sí, 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 el libro ya está, si bien la presentación es el día domingo, pero lo puede solicitar a la comuna de Saladillo, teléfono 493005, y ahí hay ya ejemplares para que se puedan ser adquiridos. Buenísimo. Bien. ¿Por qué le decía que usted vino a la presentación del libro y yo le salgo con otras preguntas? Pero porque apasiona, por ejemplo, usted me dice, es el pueblo más antiguo del departamento. Sí. Y por ahí podemos pensar, ¿y por qué fue tan postergado? Digamos, por ejemplo, sí, parece increíble, a ver que vamos a apagar el celular, parece increíble que en la época que vivimos, con la inseguridad que vivimos, por ejemplo, no hace un destacamento policial. Bueno, realmente, Saladillo fue importante, cuando al quedarse el departamento de Marcos Juárez se divide en pedanías y Saladillo fue cabecera de la pedanía entre 1891 y 1926. Es ahí que estaban todas las instituciones como juzgado de paz, policía, registro civil. Pero al desaparecer como cabecera de la pedanía en 1926, fueron despojadas de todas esas instituciones y vemos cómo en los pueblos se ha creado municipalidad y el gobierno de la provincia no le creó gobierno local. Por lo tanto, al no existir gobierno local, ¿quién va a regir los destinos, diríamos, de la población? Es decir, la iglesia y el santuario fue la que tuvo que ir tomando decisiones sobre el mantenimiento, sobre calles, hasta que, después de la democracia, que se crea la comuna en 1985. Claro, por eso usted me entiende, ¿no? Aquí apunta mi pregunta. Por ahí digo, el pueblo más antiguo, con toda la historia que tiene, y siempre postergado por los distintos gobiernos, o sea, no ha crecido demasiado. Sí, las causas más importantes son tres. Primero, el gobierno de la provincia le otorga 1.100 hectáreas para los pobladores para que se instalen ahí, pero el registro de la propiedad se creó hace 120 años, en 1897, y al día de hoy no tiene escritura, es decir, no tiene títulos de propiedad, por lo tanto, no hay seguridad jurídica para la construcción de tal o cual elemento. Claro. Es un elemento fundamental, digamos, tener las escrituras de las posesiones que están en estas 240 hectáreas que corresponden al radio comunal de Salavillo. En segundo lugar, como le decía antes, al no crear estación del ferrocarril, y sabemos que no había caminos, no había... Entonces, la movilidad, es decir, nuestros pueblos como en Riville, Montegüey, o toda esta línea, la llegada de los inmigrantes fue posibilitante a través del tren, pero al no tener parada del ferrocarril, no pudieron llegar los inmigrantes a Salavillo. Claro, porque estamos hablando que Salavillo fue trazado por el río, me decía usted. O sea, es anterior a la llegada del ferrocarril. Exactamente. Nosotros estamos, siempre cuando llegamos a Salavillo decimos, ¿y cómo este pueblo tortuoso o con esta traza por estas calles? No, en realidad tenemos que imaginar que 140 años atrás no existía nada y fue el pueblo trazado a partir de la curvatura del río y un eje fundacional que se desarrolla hacia el oeste que es la calle Ruidía donde se encuentra la iglesia. Esa sería la calle principal. Esa es la calle principal. La Ruidía que pasa frente a la iglesia. Miren cómo se ha enganchado la gente. Acá tengo, bueno, me preguntan qué valor tiene el libro, después me dicen tendría que haber un juzgado de paz en Salavillo, felicitaciones al arquitecto por la nota y un amigo, Daniel De Soti que es quien hizo funcionar el motor acá del ferrocarril se se enteró, dice, preguntale si tiene tiempo para tomar un café y hablar del ferrocarril sobre enfermera Kenny. Le apasiona todo esto el Dani. Después tengo un saludo de Pedro Bersilis y al amigo Foglia, gente también que pregunta por por el libro, una señora que dice amo Saladillo, qué lindo, preguntale, sí, ya le voy a preguntar, ahora le voy a preguntar. Le aclaro a los oyentes, el arquitecto vino a traer la invitación para la presentación del libro y bueno, espero, vamos a hablar de todos los temas. Acá un oyente dice, preguntale por el origen de la fiesta, no tanto el origen religioso, porque ya se ha hablado mucho, sino cómo es que es tan convocante esta fiesta, cada año más gente llega a Saladillo. Y bueno, la fe, la religión por Nuestra Señora Las Mercedes que hace casi 140 años está en el lugar, ha ido y creciendo. Por ejemplo, hay registros que ya en el año 1945 iban 12.000 personas a Saladillo. en 1916, por ejemplo, cuando se construye el puente sobre el río Saladillo, hay una cantidad de fieles importantes. Es una devoción que se transmite de generación en generación. Yo le contaba a los chicos también, no sé, usted me va a ayudar ahora, de qué año hace que se cambió el trazado de la fiesta, pero antes era alrededor de la plaza de la fiesta. Exactamente, la plaza, si uno la ve conceptualmente, este pueblo está trazado de acuerdo a las leyes de Indias donde daban indicaciones muy precisas de que tenían que estar en un lugar determinado por el asoleamiento, los vientos, y como vemos que la plaza es como que a partir de ahí está el espacio, diríamos, que va en pendiente hacia el río. Sí, con el largo del tiempo precisamente yo decía que el eje fundacional es la calle Ruidía y la plaza siempre mantuvo su centralidad y las procesiones ya en 1930 o en una cosa así ocupaban, se hacían en torno a la plaza principal y también podemos decir que por ejemplo la procesión de antorchas cumple este año ha cumplido 70 años de su realización los días 21 de septiembre es decir hay una devoción que lo trae la religión hacia la Virgen de las Mercedes que se manifiesta desde hace muchísimos años por eso toda la documentación que el libro encierra precisamente lleva a eso de que la iglesia y la escuela son las dos instituciones que han permanecido a lo largo de la vida de Saladillo y su gente que bien y todo gira en Saladillo en torno a la parroquia a la iglesia que está muy linda está muy linda y está nuestro amigo el padre Néstor Pucheta está muy feliz en Saladillo estuve charlando un rato con el padre está feliz y bueno yo no le quiero robar más tiempo sé que anda con la presentación del libro pero reitero es muy apasionante hablar de de Saladillo que parte de la historia grande del departamento de la provincia si 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 Saladillo es un mojón diríamos que para la zona del sudeste y toda esta región es digamos el referente el testimonio simbólico de la conformación de la región así que bueno quedaba pendiente esta investigación que me ha llevado mucho tiempo he leído 45 libros censos archivos pero bueno podemos decir de que todo el material que pude recopilar en estos años está en esta edición de este libro muchísimo trabajo a ver el barro bueno ya le vamos a trasladar la pregunta y no sé no sé cómo explicarlo pero usted me va a entender la audiencia también en todo este modernismo toda esta locura que es el mundo tecnológico y todo Saladillo todavía mantiene esa esencia me entiende no quiero que se malinterprete pero ha crecido mucho es moderno también pero mantiene esa esencia histórica es decir entre tanto modernismo Saladillo todavía tiene eso que tanto nos gusta esas callecitas de tierra algunas casas hay casas muy antiguas bares de aquellos tiempos digo se mantiene toda esa magia todavía en Saladillo si hay una una suerte de paisaje natural y paisaje construido que hacen de esto una una simbiosis digamos que sea atractivo para los visitantes para el turismo religioso para los peregrinos así que bueno debemos preservar eso que es nuestro origen y y tratar de de promocionarlo de visitarlo y y bueno de hacer de que se mantengan todas estas tradiciones bien eh dice si el nombre Saladillo lo pusieron los españoles cuando cruzaban el río por lo salado que era si si es así es decir de eh hace referencia al río homónimo y a la a la salubridad de sus aguas ¿no? bien eh arquitecto la verdad que lo vamos a invitar para que venga algún día y y podamos charlar mire toda la mañana de el Saladillo de la historia este libro está bellísimo además la encuadernación ¿dónde lo hicieron? en la editorial Brujas de Córdoba está muy bueno ¿no? eh la ilustración de la tapa me encanta eh es de un artista plástico salavillense que vivió hasta los 18 años Miguel Ángel Viaggini y luego se trasladó a a la ciudad de Mendoza eh él pintó dos o tres retratos y fue el que hace unos años atrás hizo el busto a la Paula al barracín de Sarmiento que está frente a la escuela eh lamentablemente él me iba a prolongar el libro venía todos los 24 de septiembre pero eh la muerte lo sorprende a fin de año a Miguel Ángel Viaggini y bueno eh hemos seleccionado eh una de sus pinturas como la tapa del libro bien estoy viendo acá no quiero leer eh mucho para que la gente lo compre el libro pero bueno jefes políticos y comisarios generales ya desde 1888 miramos Nicolás Tiscornia fue el primero 1888 que buen libro eh la verdad buenísimo si porque Salavillo el ser importante como cabecera de la pedanía los jefes políticos y los comisarios generales fueron la autoridad más importante de estos lugares hay una foto también de el antiguo correo no me doy cuenta donde está ubicado el antiguo está a 20 metros de la comuna sobre la calle Ruidía en la calle Ruidía también ahí está la foto la gente está viendo por internet mirá y hay una señora que me ha hablado de la correspondencia y todo eso eh bueno Foglia nuevamente gracias y a usted lo apasiona Saladillo si así es he hecho varios este es mi quinto libro y bueno me quedaba pendiente un poco esto pero me ha llevado tiempo pero bueno le puedo mostrar a la región a la comunidad van a estar invitados los tres pueblos integrantes de la pedanía acabo de llevar invitaciones a General Valicera a todos los centros educativos aquí en Riville también a las autoridades de los centros educativos y a Montehuay así que los esperamos el día domingo a las 11.30 en el Salón de Viento Salón Parroquial que ahí va a ser la presentación oficial del libro buenísimo éxitos arquitecto gracias por recibirme Gustavo y adelante con FM Fiel no mire si me pongo a hablar no lo dejo ir hasta el mediodía 10 con 28 en la República Argentina seguimos dale dale dale